¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y preparados porque... ¡Ajajaja! El CIO andaba en directo, pa, haciendo pociones de Minecraft, fue una chingadera... Eh, nuevo, perfil, banda. Este... Confirmar. Vamos a jugar un juego nuevo, pa. Se llama Battle Legion. Y tú dirás, Orlando, ¿qué es esa chingad... Espérate, pa, ten fe, tenle fe, esta cosa es buenísima, men, me quemó un celular. Es re buena, pa, ahorita me... Bueno, en lo que carga, porque mi internet ahorita se puso de la NASA, güey, te voy contando. Es un juego, pa, de... Así, mira, mira, eso, exactamente. Mira, ellos tienen un dragón, ¿desde cuándo hay dragones? ¡Ah! Mira, me habla un venezolano. Esta batalla promete, vamos a ver. ¡Uy! ¡Jujijo! Déjale su volumen, pa. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás esa belleza! Oigan, yo no sabía que había dragones en esto, ¿eh? La última vez que yo lo jugué, banda, este... ¡No manches! Ese enfermo se fundó un dragón, güey. Te damos la bienvenida a Battle Legion. Le ganaron al dragón, pa, me siento triste. No sé si ustedes sabían, pero yo siempre he sido muy fan de esos viejos... Reptilianos, pa, de los dragones, dice. Este es tu ejército. ¡No mames! ¿Y mi dragón, güey? Ahora mismo no parece gran... Exactamente, güey, está mi dragón. Pero irá creciendo y haciéndose más fuerte con el tiempo. ¡Tama! Yo quería un dragón, pa. Tus tropas necesitan un comandante. ¿Cómo deberías ya...? Déjale, subo más volumen, pa. No escucho nada. Ay, la música está padre, pa. Zankal, no. El pi. Pi. Está el signo de pi, banda. Pi. Tú. Ando... No manches, no me dejó... No me deja poner el signo de pi. A ver si me deja así, pa. ¡Eh, sí soy! Encuentra un rival con el que merezca la pena luchar. Sale, pues, va. Y así le bajas, men, y encuentras un rival. Mira, ejército venezolano. Relájate y observa la talla. Tus tropas se encargarán de luchar por ti. Es la parte favorita, men. Ni tengo que hacer nada. Ok, me mamé con el volumen. Es la parte favor... Ahora, así yo creo. Es la parte favorita del juego, men. Yo ni tengo que hacer nada. Nomás tengo que poner mi ejército. Hacer mis formaciones. Y está muy padre, la verdad. Hashtag at. Quiero agradecer al juego por patrocina. No, no es cierto, güey. No es cierto. No es cierto. Pinche juego horrible. Yo lo jugué antes, men, y... Es farmear muchísimas batallas, eh. Muchísimas, güey. Pero sí me vicio. Honestamente, este juego me vicio hace un... Ayer. Nah. Hace unos ayeres, unos meses, yo creo. Reclutar una unidad nueva cuesta un fragmento de unidad. Y algo de oro. Ejército. Ok. ¡Cui! Perfecto. Ok. Agarramos aquí. Reclutamos. Reclutamos más soldaditos. Y creo que si los juntabas, luego los podías subir de nivel o algo así. A Chile, no sé. Ahora mueve el grupo de unidades recién creado al campo de batalla. Ok. Agarro estos y los pongo aquí, mira. Eh, perro. Formación estratega. Nadie tiene tanta estrategia como yo. Y vuelves a buscar rival, pa. Y ahí hay, este... Veracruzanos y güeyes de nieve. Eh, está bien, está bien. Yo tengo un ejército así de vikingos, güey. Gente así cabrona que no se baña. Gigi. Gigi, hermano. Gigi, soy así de... Pero yo quiero un dragón, o sea. Yo quiero un dragón, pa. Yo quiero un dragón. Ok. ¡Wii! Más, este... Bárbaros. Sí son como bárbaros, ¿no? Los gaybaros de él. Ay, quiero jugar Clash Royale, men. Pero no puedo grabar bien. Bueno, sí puedo, pero me estoy haciendo menos. A medida que vayas subiendo de rango, te encontrarás rivales más fuertes. A ver. Ahorita me ponen con unos güeyes bien locos, ¿no? Todos estos son nivel 1, banda. Tienen skins así locas, pero son nivel 1. Así que en teoría yo debería ser follar. Digo, oigan, si me van a chingar, ¿eh? Pero ¿por qué? Si son nivel 1, men. Me mama como dicen. Te vas a encontrar rivales más fuertes. Y luego, luego te ponen un güey que te mete el pe... Gracias. Así como que aprende sufriendo. Recoge algo de oro para ponerte a su altura. Por favor, pendeje. Usa oro y fragmentos de unidades para mejorar el poder de tus unidades. Ok, ok. Yo, este, no sabía que había dragones. Mejoramos a los gaybaros, yo creo. Mejorar a nivel 3. Perfecto. Sigue jugando y recuerda mejorar tus unidades siempre que tengas fragmentos y oro. Ok, pa. Pícate el culo. Digo, te respeto. Yo te respeto, aunque no lo crea usted. Entonces no las mezclabas, ¿no? Literalmente nada más las... Y si mejor... No, no voy a mejorar, pa. Yo creo que con eso ya gano, no. A ver. Busquemos, viejo. ¿Son los mismos, no? Sí. No, no es cierto. No son los mismos, pa. A ver si con mis vatos nivel 3 ya me rifomen. Escucho borroso. A ver si con mi... Yo quiero un dragón, pa. Yo no... Cuando yo jugué, men, no había dragones, ¿eh? Y te voy a decir por qué yo tengo ganas de volver a jugar. Porque en los clanes te puedes agarrar chingadazos con monstruos gigantes, güey. Eso es lo que más me gusta de este juego, pa. Ir a... Subes de rango. Campos de batalla. Ampliación del campo. Los puntos militares aumentan. Nuevas unidades disponibles, pa. Aquí hay un perro, men. Ahí hay un perro, pa. Hay pugs. Ok. Unas monedas. Dame un pug, porfa. De talabur. Ok. Fragmentos de... Sabuesos de guerra. Es unidad que se mueve rápidamente en manada e inflige en una gran... Es útil contra los grupos de unidades más débiles, pero vulnerable al control de masas. Tengo perros, men. Tengo perros. Los tengo que poner. ¿Quieres que te la ponga, eh, put... No. A ver. Suéltame, pendeje. Voy a poner a mis perros. Ah, entendido. Sí, sí, sí. Tengo espacio y cada unidad... Mira. Si te fijas, fíjate aquí la rayita que tienen, men. ¿Ves que es una rayita? Y aquí tengo espacio para dos rayitas más. Entonces yo agarro mis pugs. Eh, reclutar. ¿Qué no los tenía ya? Ok. Whatever. Ajá. Ajá. Sí, caíse, señora. Agarro mis pugs, men. Y los voy a poner acá esquinados, va. Ya los puse, wey. Ok. Y ahora tengo espacio para otra cosa, entonces voy a agarrar... No, ya tengo tres puestos de esos, men. Y de estos ya también tengo tres. Entonces no tengo más nada. O sea que hasta ahí llega mi ejército ahorita porque no tengo más nada. Vamos a osgar. Ahorita vas a ver el... Inga, tu madre. Ese wey tiene un wey gigante. ¿De dónde consiguen ese wey gigante, banda? Ok. Se está madreando... Se madre... Se funó a mis perros, men. Se funó a mis perros. ¿Me lo chingué? ¡Iy! Te chingué. Creo que ese wey gigante... Yo pensé que era como un campeón del Clash Royale. Creo que no. Creo que es una unidad más y ya. Además de subir de rango, también estás avanzando en el progreso de la temporada. ¡Ay, perro! ¡Ay, pase! Espeito, wey. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar para Espeito, wey. Con cada victoria consigues XP. Lo que te... La skin recompensa, bla, bla, bla. Está bien, pa. Está bien. Recoge a quién. La bonifica... Ajá. Se parece mucho al Clash of Clans, ¿no? Esto de... Te estoy guachando, mi perro. Ok, tienen un este... Tienen un robotsote, men. Pero mis perros se hacen car... Están potentes los perros, ¿no? Están potentes los perrillos, men. Se rifaron, guachín. Mis respetos para los... Digo, para los perrunos esos, pa. Ahí andamos. Sencillo. Sencillo, pa. Facilito. ¿Dónde compraba más gente, men? ¿Cómo podía comprar más? ¿Qué es esto? Ok, ese es el pase. Ejército. Es que yo quiero... A ver, mira. Es que aquí hay muchas cosas, viejo. Dice... Trampa congelante. Este güey que es, men, una... Déjame ver, pende... Este güey que es, pa. Es como una... Robobomba. ¿Dónde está el... El... Ahí hay como... Soldados, esqueletos, lobos... Panteras... Un... Mira, pa. Es como un ogrom en gigante. Rompehielos. Una unidad relativamente robusta que inflinge daño de área cuerpo a cuerpo. Inga, tu madre. A ver. Un golem. Un güey que vuela. ¿Dónde está el dragón, pa? Ahí hay como que un zombie gigante. Gira, güey. Hay un anime donde sale un señor igual que este, pa. Un poderoso hechicero. Sí, güey. También es un hechicero. Creo que lo plagiaron. Y mira, aquí hay dragones, perro. Vete a la bestia. Yo quiero uno, men. A ver. Güey, ¿esto qué es? Necro dragón. Güey. Güey. Hay dragones, pa. ¿Cómo hacía para conseguir nuevas unidades, viejo? Ya no sé. Ir a... No manchen, banda. Puso pared. Sus perros no pasaban, güey. Sus perrillos no pasaban. Ay, perro. Ya vi por qué lo usa. Le dieron mucho ventaja ahí, eh. Pero sus perros no pasaban, güey. Sus pendejes perros no pasaban. Cuando me dieron algo... Eh, eh. Tengo un cofre, ¿no? A ver. Tengo un cofre. Simón, Simón. Tengo un cofre. Entonces así se consiguen cosas nuevas. A ver. Sí, sí, así. ¡Ojo! Tengo un panzón. Es este de aquí, banda. Creo que es contra uno que luché ahorita, men. Y tenía daño así de área. Por lo cual podría ser... Las unidades poco comunes consumen dos puntos militares. Eh, selecciona un grupo de arqueros y arrastralos de vuelta al inventario. Pero no quiero quitar arqueros, güey. Quiero quitar más bien bárbaros. No le sabe a la estrategia este viejo pendeja, güey. Los regreso. Perfecto. No le sabe a la estrategia, papá. Pues si ya tengo muchas cosas cuerpo a cuerpo. Yo para qué quiero un pendeje panzón más, men. No le sabe, pa. No le sabe. Lo recluto. Yo pensé que con desbloquearlo bastaba, pero no. Lo tienes que reclutar, güey. Ok. Entendible. Lo voy a poner hasta adelante, viejo. Me parece que la mejor opción es quitarnos a... ¡Quítalo, perro! ¡Quítalo! No lo deja quitar, güey. No lo deja quitar. ¡Quítalo! No lo deja quitar, güey. No lo deja quitar. ¿Por qué no lo deja quitar, güey? De veras. A ver. ¡Quítalo! 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 Ahí se lo doy acá. Mejorar. En el campo, no. No lo quiero en el campo. ¡Quítalo! ¡Quítalo! No lo deja quitar, güey. ¿Por qué? O sea... ¡Quítalo! ¡Quítalo! A ver. Es que lo quiero... ¿Qué? Es que... ¡Ay, hijo de tu... Está muy difícil el juego, men. No lo entiendo. Está muy difícil. No me deja, güey. Creo que ahorita no me va a dejar, ¿eh? Creo que ahorita no me va a dejar. Entonces, acomodo mi formación así. Es que quiero que el grandote del mazo, men, esté al frente. Porque como hace daño en el área, pues le va a llegar a los enanos primero, ¿no? Y así los voy a dañar mucho. ¡No manches! Un montón de lobos, pa. Ya viste que... ¡A la bestia! Salieron volando. Ya se chingaron ese pendejo. ¡Inga tu madre, pa! Me funaron los milanesos. Está potente, güey. Los puntos de victoria sirven para conseguir carretas. ¡Ah! Son los de acá. Perfecto. Entonces, con otra consigo otra carreta, pa. Vamos. Ok, también tiene un gigantón, guacho. Pero sí creo, la neta, que es más, este, óptimo lo que estoy haciendo yo. De poner el gigantón al frente para hacerle daño de área a todos los pendejes cuando están juntos. Y... Mis arqueros, pa. Es que tengo mucho cuerpo a cuerpo, men. Debería tener más arqueros. ¡Ajo! Dame mi carreta, perro. Dame mi carreta, mierda. Ahí está. El periodo de entrenamiento ha terminado. Ahora empezarás a encontrar a otros jugadores. Aquí tienes unas gemas que te ayudarán en tu camino. Soy pay to win, pa. Me dio gemas. Soy pay to win. Me dio 60 gemas. ¡A la bestia, pa! Ya tengo palpase. Desbloquear. Empieza a desbloquear. ¿Tres minutos? A huevo, banda. En tres minutos. Y aquí hay experiencia. Y, y... ¿Qué no hace? Bueno, banda. No voy a estar esperando tres minutos. Este... Ahí nos vemos, pa. Ahí no. ¿O qué es esto, pa? Recoger. ¿Mejor una unidad? Ah, son como recompensas, ¿no? Y aquí también puedes conseguir. Recoge la carreta diaria de la tienda. ¿Hay una carreta en la tienda? ¿Cuál es la tienda? ¿Esto? No. Aquí hay una... Maestro corruptor. 475 pesos. Algo, güey. Pero no sé qué es. Novedad. Eh, puedes comprar como... Eh, aquí está la gratis, pa. Aquí está la gratis. Jejeje. Eh... Recoge la carreta. Gracias, pa. Gracias, mucha... Ojo, más pugs. Más comanches, eh. Aquí hay otra gratis, güey. Carreta del Festival de los Moridos. Se desbloquea en rango... Ocupo ese rango tres, güey. Y es gratis, perro. Ocupo ese rango tres ya. Suélteme, pendeja. A ver. Quiero quitar unos, este, de estos, pa. Perfecto, perfecto. Y meter más arqueros. Es que no le entienden a la estrategia esos mensmen. Ay, pendeje, pero quita los que son nivel tres. No. Quítate tú, mugroso. Quítate tú y meta los que son nivel tres. Obvio. Microbio. Entonces, así, pa. Mejoro unos arqueros, pa. A ver, voy a... ¿Cuáles son estos? Mejoro. Mejoro. Yo creo que los arqueros siempre van a ser una buena, este... Táctica, eh. Mejorar los arqueros. Ah, chavos, una partidita. Men, quiero ser rango tres. ¿Cómo me salgo de la tienda? Suélteme, por favor, señora. Váyais a... Ah, es acá. Vámonos. Ok. Casi no les hago nada de daño, güey. Están mamadísimos. Pero mira, mi estrategia de los arqueros, pa. ¿Funciona? ¿Tú confía? Mi estrategia de los arqueros es una riata. Oye, esos güeyes son como lanceros, ¿no? Arqueros no son, pa. Son como lanceros, más bien. Y me los voy a chingar. Y yo les dije, pa. Arqueros. Arqueros for the win. Arqueros for the win. Sencillo. Ya tengo los tres minutos para la carreta. Ahorita vengo en un minuto, men, en lo que la carreta se desbloquea. Mira, men, cubrió lo de la misión de agarrar la carreta, pa. Y me dieron un cofre con 40 DXP. ¿Eso qué chingado se es, men? Bueno, muchas gracias. Ya casi 23 segundos. Ahorita vengo. Ah, de hecho, mira esto, pa. Tenemos tres lugares para hacer formación. Mira, aquí puedes hacer otra formación. Y aquí otra formación. Y así, pa. Este juego está muy chido, men. A ver. Dame algo perrón, porfa. Más barbarillos, pa. Perfecto. Y fragmentos de una pared. Nada más, para eso estuve esperando. Ahí nos vemos, WandaVite, chacho. Voy a conseguir un dragón, güey. Me vale burger la vida.